Amados, muy buenos días. Pues aquí estamos, martes, y seguimos hablando acerca de las respuestas de Dios. Y estamos usando como referencia esta cita de Jeremías 33.3, en donde Dios le dice a Jeremías, y me gusta mucho. Jeremías era un profeta berrinchudo, quejoso y llorón. La verdad es que no me atrevería a compararme con él, pero sí, soy muy quejoso y soy muy llorón. Y sabe, le dijo, clama a mí y yo te responderé. Yo ya vamos a hablar de la segunda parte de esta cita, porque dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Cuando nosotros nos atrevemos a ir a pararnos delante de Dios, cuando nosotros nos paramos con la intención de verlo y de conocerlo, en ese momento Dios nos abre la puerta a su reino. Dios nos abre la puerta a sus planes. Dios nos empieza a compartir quién es él y hacia dónde va todo lo que él espera de nosotros. Cosas grandes y ocultas que no conoces. Es decir, Dios excluye el sí, el no, y tengo algo mejor para ti. Sino dice, tengo todo este plan. Que si tú sigues el plan, va a suceder como dice el Mateo 6.33, que dice, busca primero el reino y su justicia y todas las demás cosas te serán dadas por añadidura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios te está diciendo, párate delante de mí y te voy a dar un plan perfecto. Que si tú lo llevas a cabo, te vas a sumar a algo más grande que tú mismo y todo lo que estabas buscando en oración originalmente va a llegar por consecuencia. ¿Cómo ves? Las respuestas de Dios tienen que ver con su reino. Y si nosotros nos sumamos al plan de Dios, las cositas leves como la economía, la salud y nuestras relaciones van a venir como consecuencia de ese reino. Entonces Dios nos dice, oye, pues ¿por qué no te metes conmigo? Te conviene. Mire, piensa esto. Dios un día le mostró un plan a José. Y me encanta, porque fíjense, Dios le dijo a José, un día habrá quien se arrodille delante de ti y esos van a incluir a tus papás. Y José entendió, el plan no es que yo tenga que recibirlo todo. El plan es que yo me prepare para lo que Dios le dijo. Entonces Dios le puso una visión de reino. La visión de reino dijo, tú vas a ser rey y aún tus papás se van a arrodillar delante de ti. Entonces, ¿qué hizo José? Se enfocó en el reino y dijo, para ser rey hay que saber gobernar. Entonces José dijo, en donde yo esté, gobernaré. Tómalas. Sus hermanos lo atan, lo echan a un pozo, después lo venden como esclavo y llega a la casa de Potifar y José dijo, pues Dios dijo que yo tengo que gobernar. Entonces José se preocupó por ser diligente y empezó a gobernar en la casa de Potifar para Potifar al grado que se convirtió en, ahora sí que, el líder de los esclavos de Potifar. Dios le mostró cosas grandes y ocultas que no conocía, que fue el gobernar. Después Potifar, por las payasadas de su mujer, manda a José a la cárcel. Y José dijo, a donde yo vaya tendré que gobernar. Entonces, ¿qué hace José? Se hace el favorito del director de la cárcel al grado que José tenía las llaves de la cárcel. No se salía porque estaba aprendiendo a gobernar, estaba en un entrenamiento intensivo. Veinte años nada más. Pero cuando José terminó de aprender a gobernar, Dios lo pone en un lugar de favor y lo sienta debajo del faraón a gobernar sobre Egipto. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Dios nunca le dejó de hablar a José todo este tiempo, pero todo el tiempo le habló acerca del plan, del reino y del gobierno, no de la circunstancia del momento. Y a mí me llama mucho la atención porque Dios tiene esa intención de estarnos hablando. Yo le puedo decir, para mí este año fue un año muy interesante porque Dios me habló muy interesantemente acerca de la cobertura y de repente me llegan y me llegan y me llegan casos y situaciones que tienen que ver con esto y Dios me está diciendo, 2021 René, para ti es un año de cobertura. Ok, entonces, ¿para qué me preocupo por el trabajo? ¿Para qué me preocupo por todo? Yo me preocupo por la cobertura, por la expresión de la cobertura. Y no lo voy a platicar para que no de chismoso, esos son temas entre Dios y yo. Pero es súper lindo, porque entonces yo ya sé qué es lo que me va a ocupar este año y entiendo que las respuestas de Dios son así, grandes y ocultas, que no conozco. Entonces, de esa manera, tenemos que entender qué son las respuestas de Dios. Así que, amados, mañana vamos a seguir platicando una cosa bien interesante. Por favor, pongan mucha atención y sigan orando. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que no conoces. Que Dios les bendiga. Bye. Chau.